Listo, espérate, listo, 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 el otro, el otro, el otro, el otro primero Ya Quiero escribirte esta canción Porque deseo, mi niña, pedirte perdón Acepto mi culpa, mi inmadurez Yo no he querido ofenderte, perdón otra vez Yo sigo esperando el momento Que llegue muy pronto y en silencio Cambiar mi manera de actuar Seguir a tu lado hasta el final Uh, 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 uh ¿Cómo podría dejar al olvido todo aquello que hemos compartido? Es imposible, contigo quiero estar toda mi vida, por siempre. Bien, te sigo esperando un momento, que llegue muy pronto, que lo sepan. Ha sido tan especial, un bello regalo que Dios me da. Y me duele no cuidarte, te lastimo sin razones. No tengo excusas que me hagan hablar, tan solo esta canción. Para decirte que me perdones, que lo siento, no fue mi intención. Este corazón, por favor perdóname, no quise hacerlo, no fue mi intención. Este corazón, este corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!